Está guay, tengo que decir que esta me mola mucho Yo también Por suerte tengo comida ayer El indio Hostia, es verdad Me han dejado sola otra vez, tío Puta pesadilla Estoy del campo ya Ahí va, lo he tirado mal, tío, es el imbécil Ah, está lo mismísimo como él ¿No crees que salga, tío? Estaba viendo el... Ah, vale, no, que estoy que me demuerde, tío Ah, torres ya me han pegado Vale, venga, chavales, babo Ahí va Te podías venir y compartir el indio conmigo Sí Yo tengo unas patatas con bechamel Muy buenas, que mi madre ha hecho Para los dos, por si venías Pues que aproveche Ahí va Que me mata Toma Madre mía Todas las plicadas Mira, gente Allí cuando salimos y tal Lo digo, había muchísima gente en la calle, tío Pero muchas En plan, haciendo un deporte, corriendo TC Era impresionante ¿Cómo estaba eso? Eso hay que... Hay que aparellos Es que hay que matarlos en el momento en el que... Vamos a aparellos directamente Buenísimo Espérate aquí dentro, que te curas ¡Uy! Cuchillo del alma Uy, esto es una locura 88 Hola, 88 Cuerpo a cuerpo Ah, pero tiene que ser más lento A ver Mira, que viene el cuchillo ¡Eh, eh, eh! ¡Quitaros! A ver Buah, este tiene que ser muy lento, tío No, lo que pasa es que tiene mucho daño también, es cierto Necesito otra aguja de esa Cuchillo, eh Buenas, Dafka, bienvenido Uy, esto no es poquito ¿Algo tío yo? Si estoy tonto, ¿qué? Y si ya lo compartí Creo que a mi maestro se le fue la conexión de la rabia Y se la he... Ponte el instinto del Minecraft que aprende aquí con nosotros Para abajo, tío De hecho, mira, ahí hay un cofre No hay que hacer cimenta, ¿vale? Para ir sabiendo por dónde tengo que ir Pa, pa, paum Para, paum Aquí Un arquito, ¿qué es? Ah, qué corto Me La verdad me gusta mucho el arco que tengo ahora Estamos yendo mal todo el rato, tío Soy muy imbécil A ver Ah, si es que es por aquí arriba Me he confundido a las por aquí Ya está Sí, que me he confundido, Kirsa Vale, vale Que me... Me he dado la vuelta Nada, no me gusta nada de este cuchillo, tío Vale, que me quedo un calón Vamos a dejar de cambiarme el esto, ¿sabes? Es que prefiero a esta rapidez, tío Chao, chao, chao Lo peor, que esto que estaba haciendo para adelante Lo que haces es lo que haces es para atrás, ¿sabes? Y repetir enemigos Ah, no me lo creo Saque de buques de arriba, cabrón Vale, menos mal ¿Ha muerto? No Ah, vale Mira está ¿Dónde va por ti? Ah, por culo Ah, ahí Otra vez un nivel grande Grande Fíjate qué diferencia Antes la teníamos en el 5 y ahora en el 4, tú El de nos mataron aquí como tres veces O dos veces, de hecho Todo tiene que separarte Encuentra la llave, ¿en serio? Sí, aquí a la derecha Ah, vale, coño Ah, no había visto eso en una más ¡Uy! Párate, párate No hay temor ¡Uepa! Aquí no, coño Me está pegando tú aquí en un momento Ah, sí le hemos cogido la llave, ¿qué es eso? Me, 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 me Ah, pues cuela Este Ah, le hemos mugeado tú Corre, corre Este Muy bien esto cargado Toma Para que vuelva Encuentra la tumba Qué pena, eh Que antes nos hubieran matado Además era ya al final, ¿no? Era ya el boss Sí Lo han matado la última vez ahí, sí Me va a pegar una buena, eh Es que aquí ya llevábamos las tres vidas En puertas Sí, sí, sí Ya no tenemos nada aquí O sea Sí Sé lo que Un cofre Que guapo Cuando se ve esa visión, eh Uno Toma 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 Machazo Otra vez tras madura, eh Besadilla, tío Que más peor que la mía siempre Me ha cuidado que estoy aquí Y no pasa nada, tú Ahí va El tonto pollo es ese Vale, venga, para arriba Muerte ya ¿Quieres que ponga un tótem de curación, tío? Como veas Yo también Ah, porque también tienes el inventario, dices Claro Pues sí, la verdad es que sí vendría bien Ponemos dos Cada vez que pongas tú uno Yo pongo también Sí, o si no, eso Cada vez que haga falta Lo pones a casa Sí, nos curamos el doble, tío Estamos al rato con vida Vale Vale Vale, para aquí Está en la misma dificultad No, uno menos Vale Hay diferencias, ¿sabes? Hay un cofre aquí Mira Mira, estaba aquí el cobre, tú Lul Sí, porque lo viste en el mapa Porque aparece, si no Vale Toma One shot Ahí, ahí Sin parpadear ¡Uy, vale! Cuchillo del alma Mejor que... Bueno, mejor que este Me voy a caer, pero por daño Ahí va Ahí va Me lo ha aplicado Ahí, eso no era, coño Toma, tonto Es para aquí, Kirsa Ah, pero allí que hay Ah, mira A ver si hay ¿Hay gente o qué? No, la flecha Ah O sea, la... Uy Las cuchillas y eso Ahí va, venga ¿Esto? ¿Y por qué estamos aquí? Eh... Pues a verlo A ver si hay algo por el que he escondido ¡Ay! Me ha dado ¡Hala! ¿Puedes? Sí, ¿no? Oh, menos mal ¡Ay! Nada, nada O sea, que no se puede hacer nada ¡Olé! 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 ¡Vámonos, maestro! ¿Por dónde salimos de aquí? Eh, si es que nos hemos metido sin querer Por aquí Vale Si es que soy un desastre Si es que no puede ser Vale Madre mía Solo he pasado corriendo sin más, tú Ah, es que le hay que retroceder Madre mía, tú Vaya... Vaya telita Vaya a explicarme a pegar ahí Ahí va ¡Ah, amigo! Me he de caer en la flecha ¡Uuuh! ¡Ese! Ahí va, me lo pica, me lo pica Ahí va ¡Uuuh! ¡Ay! No me lo creo Me mata la cuchilla ¡Qué guantazo me ha pegado, tío! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡No puedo, no puedo! ¡Uy, menos más! Está a salvar esa explosión Hay que hacer esa mierda Se caja este Vale ¡Vale! ¡Ay, Dios mío! Está a salvar esa explosión Dice, como si no la hubiera tirado yo Ah, vale No sé Otra vez, tonta Ese que pere Se ha caído Se ha matado ¡Tonto de los cojones! ¡Ahí va! ¡No me va por culo! ¡Suministro, suministro! ¡Madre mía! ¡Suministro! ¡Uy, menos más! Es... Para arriba Aquí hay... ¿Qué hay? No hemos visto esto de aquí, eh Vale No sé si hay algo Entra tú Vaya Una mierda, ¿no? No, me voy a pisar la cabeza Vale Joder, macho No hay nada, ¿no? No, nada No Dame que parió La que me está pegando La mierda ¿Qué me ha dado ahí? Uf Bueno, va que no pasa detrás Si no me hubiera muerto ¡Hala! Vale Vale, es para abajo, izquierda ¡Hala! ¡Hasta luego! Vale Pues nada Madre mía, vaya hostia Que le pego ¡Armadura repulsiva! ¡Uy! Ah, esta es la tuya La tiene Podré ver que se quiera si quiere ¿Dónde está? No sé Bueno, aparece realmente donde estemos Ahí viene No me he pegado, hostia Astur Vale, ya lo soy, tío Me ha tapado, tío Toma Toma, flechazo ¡Tonto de los cojones! Vale, que está ya ¿Dónde estás? Vale Has tirado tu curación, ¿verdad? Ah, no, he sido yo sin querer Ahora le doy flechas, tú Madre mía, se me olvida Que tengo los cascos puestos Como si no llevaras nada, ¿no? Como si no llevara nada Como si no llevara nada Que has matado Vale, eh Dame un segundito aquí Eh... Hostia, pues tengo otro limitario No hay mierda, tío Hostia, me pega Que es cierto Topollas Vale, venga Si usted es para acá Espérate que tengo aquí a gente Es que aquí se supone Que va a venir un boss o algo Por eso aquí no hay música Hasta que ya venga Dice No, Safi Es cooperativo Bueno, tú puedes jugarlo en solitario ¿Vale? Pero también puedes jugarlo en cooperativo Como entiendo por aquí Se puede jugar... Más bien multijugador Porque me han dicho que cooperativo Solo de dos Es multi, de cuatro ¿Cómo? Vale, ten cuidado con meterte en medio Que fue lo que me pasó a mí antes Ah, es verdad Que tú ya eres el boss No me acuerdas Sí, sí, sí Que ten cuidado Quítate de ahí Sí, sí, sí Vale Vale, hay que quedarse Ah, pues iré a caer ¡Hala, hala, hala! Madre mía Me ha pasado, me ha pasado Vale, lo que hay que hacer Es que uno le pega a otro O sea, que... La verdad Vale, perfecto Vale, se ha movido ¡Ay va, madre mía! ¡Ay va! ¿Cómo esquiva todo eso? Es un crack No es imposible ¿Tú has visto cómo esquiva el primero? O quizás Y eso fue lo que me hizo a mí antes Ah, pero yo lo esquiva con un boss O sea, me te digo Bueno, oye Que tenemos aquí con tres vidas, ¿eh? Mira lo que estás pegado, tú Mira lo que estás pegando, cabrones ¿Dónde está el jefe? Está aquí arriba, tú Vale, tenemos que esperar Que se venga para abajo Ahora, hay que leer Ya está Vete, vete, vete Vete que ahora empieza a meter Otro enemigo No sé, yo no me... Yo no estaba ahí Ah, vale Yo estaba dándole con flecha ¡Madre mía! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Gracias Es que ve... ¡Ahora, ahora! Vale, hemos fallado bastante ¡Ay, madre mía! El ejército de aquí de Tutankamón ¡Cuidado, viene! Eso es Viene un pelín lejos Curvarme Curro, ¿vale? Esto que es verdad Tampoco es muy importante cargarse esto, ¿eh? Bueno, de hecho, tú puedes cargártelo Me voy yo a pared Vale, ponte tú en su espalda Así mientras que a uno le dispara A ver, le voy a dar ahora Vale, ya me enchufo a tope, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Me vienen todos! Ahí va ¡Ahí va, hijo de puta! ¡Uf! ¿Tú qué es? ¡Armadura de Wither! ¡Wow! ¡Unic! ¡De Wither! Más 175 ¡Oh! Reducción de daño 100% Esto es perfecto, entonces Ya está, ya tengo Y encima robo vida ¡Ay, qué guapo! Parezco un poco... Te has sentido que pareces un poco tolay, ¿eh? Te voy a engañarte ¡Hola! Parezco que voy con cuero, tío ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! Es que sí Pero está bien, tío ¡Uf! Ahí va, lo que viene aquí, tú Ahí va Son todos putas azules, tío Ve con este Cuidado, ¿vale? Hostia, hostia, hostia Está bienísimo el fuego, tío Que cojones Hay 10.000 de estos Piro, 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 piro ¡Uf! Bueno, va, que apetezco ¡Fuego, fuego, fuego! Mata a este Sí, 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 que no Que nos pone miedo a seguir ¡Aparece, aparece! Porro, este ¡Hola! Pues si es que hay un montón de los que crean, tío ¿Qué me estás contando? Vale, buena Voy a morir Pero lo todo haces, ¿eh? Lo todo haces La vida ¡Ah! ¡No, no, no! Mierda No te preocupes Tenemos mucha vida Tenemos mucha vida No te preocupes ¡Uf! No te preocupes, hermana ¿Esto qué es? La madre es que nos parió Ha sido buena, ha sido buena Esto es verdad No hemos muerto Eso está muy bien Estamos muertos ahora mismo Venga, otra subida Toma Por fraco El que me molaría tener aquí Sería la seta, tú La seta para mí me vendría muy bien Aunque No sé por qué cambiaría Seguramente por el cohete ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Oh! ¡Sí! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Qué máquinas que somos, tío! Apenas hemos muerto cuatro veces Flecha es el blanco 122 Fíjate Soy un crack ¡Jodgwi! Gracias por estar en su descripción Compañero Cinco mesazos ahí con el tiro Una ahí dejándote La buena manteca A ver el cafrecito A ver Vale, pues voy a empezar a vender cosas Ah, botas de velocidad Mandado a mí Ah, yo esta la botas No las quiero Sí, también me voy a vender un montón De hecho, tengo todo el método Lleno de mierda Esto fuera Este es el nivel 28 Este me lo voy a quedar Por si acaso Este no Este fuera El cuchillo del alma Es una puta castaña Ah, encima tengo otro Nada, fuera Es que este de la llama Es una castaña también Fuera Bueno, me la quedo Me la quedo Me la voy a quedar por ahí Esas únicas las voy a quedar también 25 Está nació Tengo todo Se quedan 24 Ah, pues no es mala esta Lo que pasa es que esta es mejor Fuera Hostia, tengo Hostia, tengo un montón para mejorar Tú Tengo 1.000 y 10 puntos para mejorar Fuera Esta Esta es la 10 Fuera No hay nada más por aquí, ¿verdad? Vale, esto me lo voy a quedar Yo qué sé Por si acaso De recuerdos, ¿sabes? Pero bueno, tengo un montón Te bendigo Qué bien, hombre Me gusta esta Me voy a quedar Vale No nada, gaito, guapa De hecho, voy a mejorar Uf, es que también Esto puede mejorarlo más Tan máximo Vale, este Este le van a dar por culo Esto está perfecto ¿Cuántos eran? Tres Ya está No puedo quedar con seis Oh, ese es que voy a mejorarlo A ver si puedo poner este para curar mucho Retroceso o no Vale, este sí que voy a poner No, es que no se ponen esa, tío Uh, crecer Este Ese me gusta el de crecer Este es el que tú tenías Vale Vale, pues tenemos aquí un arcotocheto, tú Y este más de lo mismo Tato Tato pepino Aquí podemos haberle hecho algo Ah, pero bueno Cuando vayamos subiendo nivel Bloción de almas Este El combate Este es muy bueno Este para el siguiente Vale, pues Madre mía, compañero Está valísima Está a tope, tú Lo que pasa es que no me gusta nada La forma de la modula, tío Es horrenda Ay ¿Qué avances? Vale Eh Solo las ocho y veinte Para ir finalizando ¿Quieres que hagamos el de Una misión de estas en plan infácil? Solo por Por eso Para que pueda completarla Vaya De hecho, me voy a ponerla en cuatro Y así nos dan algo De experiencia Pues me espero para comer Vale ¡Uf! ¡Qué locura, tú! Venga, a tope Vale, tengo que hacer esta Porque no la he hecho con este personaje ¿Vale? Solo la he hecho con el otro Debe a tope para adelante De derechito a la misión ¡Tía! ¡Hola! Se vuelve gigante la flecha, tío ¡Qué suena! Mira la flecha, ¿vale? A ver si se quita esta hora de aquí Mira la flecha Mira 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 esta flecha Todo gigante, tío Tía, 175 Es una pedazo de flecha Te metigo, eh Para arriba Mira qué pedazo de flecha, tío Ay, qué pasada, tío Qué locura Me he puesto la flecha Me he puesto que irse Bueno, sí, me he puesto el de crecer La flecha está grande Ah, que mola Sí Está guapísima, tío Pues sí, una cosa Voy a hacer Cero flechas en esta partida, eh ¿Sí? Sí, porque van a morir igual Y así farmeo flechas, ¿sabes? ¿Para qué? Porque quiero flechas No tengo flechas Para ninguna incursión, tío Ah, pero eso se reinicia, ¿no? No ¿No? No, tú te las llevas Ah Eso no sabía Por eso te digo que esta va a ser cero flechas No voy a tirar flechas Eso no sabía Claro Pensaba que se reiniciaban cada eso No, de hecho, se reinician quizás Si yo muchas veces me he ido con 500 flechas ¿Seguro? Claro, te has ido con 500 flechas en el otro personaje Ah, puede ser Estoy casi segura de que no se reinician No sé, no sé, no sé No sé decir Luego lo vemos De todas maneras no voy a tirar flechas Vale No es necesario Si estamos en... Sí, sí, no, no Estamos en dificultad 4 de todas maneras, eh Pero damos, es fácil Pero no lo veo yo No, no A ver si yo tiro pa'lante Los enemigos, va Si son muchos Pues me cargo alguno Pero si no Ahí se queda Vale Me ganéme de utilizar flechas Va A ver si es cierta esta teoría ¡Plan, plan! Dos pollas, este Tú, el aldeano todo asqueroso Ahí vaya Toma Panecito Uopale Eh, puede, pero que sí Ya como vamos formando flechas O sea, vamos formando balmas, eh No me digo Aquí se está en el inicio No creo que veas Sí Vale Vale, hay que estar en el castillo De abrir las palancas, ¿verdad? Las palanquitas Sí Ah, no, hay uno Ahora sí El principio no me tiene ningún problema, eh ¿Dónde coño estás? Yo estoy super alante Ah, o sea, estamos cada uno en su puerta Ok, pues voy pa'lá No, no, no hace falta, eh O sea, tú ves matando si querés a todos esos No, es que yo ya he llegado a la puerta Ah, vale No me veo puerta Si yo hace aquí en el... Ah, entonces estoy en un secreto Sí, supongo Métete si querés para ahí, eh ¿Me meto en el secreto? Sí, sí, métete Hostia, tengo un cofre, eh Te interesa venir No, pues luego vienes, luego vienes No te pongo bien No, pero que es de estos tochos Que no son suministros Sí, sí Es que ahora mismo estoy... No puedo, vaya Sí, sí, no te preocupes O si no, quédate tú por ahí Y acabo yo Sí, luego vienes Sí Bueno, me da un poco estúpido, me dijo Lo que quieres Venga, las esmeralditas Baja el puente elevadizo ¿Y cómo se baja? No, no, eso es mío, no te preocupes No, eh Sí, ya sabe Uy, Novated Freud Gracias Entonces lo mío es encuentra la aldea No, eh Que no, que no es el mismo Que es que acabo de completar el puente Cuento, Novated Muchas gracias por estar en suscríbete, compañero Y no he escuchado la pregunta ¿Alguien me lo puede repetir? Novated Freud Ahora saldrá el... Ahora saldrá eso, ¿vale? Ahora saldrá la suscripción Muchas gracias, compañero O compañera O no ha sonado, no lo sé Pero muchas gracias, tío Es que hoy... Estamos teniendo poquitas suscripciones Pero aún así Estamos con gente maja, la verdad Ah, ya estás aquí ¿Por qué te has venido? Porque ya no tenía nada aquí Ah, vale Toma, el guarrino Ahí va Cuidado, Manolete ¡No! Cuidado que los truenos ¿Te has puesto los truenos? Eso es una maravilla, eh Lo tenía puesto en el otro Y muy bueno En verdad se ha farmeado súper rápido, eh Ahí va, Omario Bueno, dice... Carmelo dice Me estoy muriendo de poco en poco En dos días se me acaba la sub F ¡Ay! Una pena, Mario, compañero No pasa nada Ha volado la pegada Tengo que hacerme esta misión Para que me aparezca la herrería esa, ¿vale? O el... Para el tema de los... ¿Cómo que lo se llama? Esto es full mamado, bro Dice uno Dios, ¿cómo puede valer 20 euros? Este está acostumbrado a descargarse el Minecraft Sí, todo gratis, ¿no? Y... Y le parece caro, ¿eh? Toma un juegazo, o sea Sí, está chero Uy, sí, a pesar de que tenía ayuda a dinamite Digo, hostia, le da el derecho, tío Dice, no, pues entonces no sé Lo tengo comprado Pues entonces, ¿qué me estás contando? Esto es un juegazo Tengo más almas que... Cuidado ¡Cuidado! Madre Nada, pasa nada Soy de hierro Me mola, pero no me esperaba tanto ¿Y cuánto te esperabas que valiera? No sé, o sea... Son 20 euros Que es decir... No sé Es el colmo de la... Ratería, ¿sabes? 20 euros Oficial Sin ninguna página Sí, tal cual, tal cual O sea, en plan... Yo es que amo Este juego por 10 euros Hubiera dicho, tío ¿Este que es un DLC o qué? Claro ¿Todo que es serio? No, no va... Vale, es para arriba Sí, sí, sí Nada, dice Está bastante bien el juego Compensa el precio, obviamente Si es que es bastante poco En ese sentido, ¿sabes? Son 20 euros No sé Dice catalán Tenía que ser No digas, hombre No, él, él Se lo ha dicho a él mismo Ah, vale Vale Yo que sé que tiene muchas horas de contenido Está divertido Es más, eso Para jugar con amigos y tal Claro Dice que ya con esto, ¿vale? Pero ahora puedo fácil Venga, bros ¿Quién es el...? Ah, este es el tonto, vayas Uy, este es el que me... Más odio, tío ¡Ole! La puerta debajo de esto ¡Ole! Chuparla Tírese, ¿vale? Nada, chuparla otra vez Digo, va Digo, voy a esperar Que vengan muchos ¿Sabes? Ay, pues voy a esperar Para este Mira la vida, mira la vida Toma Venga, amigo Tío, que estamos en dificultad Cuatro, ¿eh? O sea, que estamos por encima Pero un poco por encima Estamos bombadísimos, bro Estamos bombadísimos Tío, ¿vale?